Si una caricia cura tus dolores, si una oración calma tus temores, si una lágrima limpia tus penas, voltea al cielo y da gracias a Dios por las súplicas y favores, por mamá que habló con Dios de tus quejas. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarle. Venimos todos con gusto y placer a felicitarle. El día en que usted nació nacieron todas las flores y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántese de mañana, mire que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por su ventana y darle los buenos días acostadita en su cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro y venirle a saludar con la música del cielo. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántese de mañana, mire que ya amaneció. En su cumpleaños, en su santo, en esta fresca mañana, esto le canto, porque la quiero tanto. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de su santo, le deseamos felicidades. De las estrellas del cielo quisiera bajarle dos. Una es para saludarle y otra es para decirle adiós. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántese de mañana, mire que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por su ventana y darle los buenos días acostadita en su cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro y venirle a saludar con la música del cielo. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántese de mañana, mire que ya amaneció. En su cumpleaños, en su santo, en esta fresca mañana, esto le canto, porque la quiero tanto. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de su santo, le deseamos felicidades. De las estrellas del cielo quisiera bajarle dos. Una es para saludarle y otra es para decirle adiós. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántese de mañana, mire que ya amaneció. ¡A la luz del día! ¡A todos answering! Hoy en este día queremos felicitar Aquel que sus años no esperaba celebrar Mil felicidades y que cumplas muchos más Hoy día de tu santo por ti vamos a brindar Que hoy mi Dios te colme de alegría y mucha paz Que alegre tu vida llena de felicidad Que hoy mi Dios te colme de alegría y mucha paz Que alegre tu vida llena de felicidad Y de tu deseo apaga las velas Y felicidades por cumplir un año más Y de tu deseo apaga las velas Y felicidades por cumplir un año más Música Pide tu deseo apaga las velas Y felicidades por cumplir un año más Pide tu deseo apaga las velas Y felicidades por cumplir un año más Y felicidades por cumplir un año más Y felicidades por cumplir un año más